En el hemisferio norte, muchos han enraizado, pero otros están un poco en peligro de ser desechados. La nostalgia de nuestros hermanos y la soledad muchas veces hacen que ellos estén permanentemente pensando en el Perú, en los amigos, en la familia, y tal parece que viven físicamente allá, pero espiritualmente están en el Perú, en Latinoamérica. Pensando en ellos, decidí en una oportunidad galopar hacia el sur, a lomo de las seis cuerdas de la guitarra, galopando al sur. ¡Gracias!